hola mi gente bienvenido nuevamente al canal el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas cositas que compré para decorar unas en oferta otras me las regalaron así que ponte cómodo tómate algo para que disfrutes del vídeo vamos a comenzar lo primero que les quiero mostrar es esta bandeja mira qué belleza cuadrada esta bandeja es de la marca nico miller como les parece que estas bandejas cuestan como 39 dólares y amigos pagué 8 99 no sé si alcance a ver en la tienda de segunda mano vea qué belleza y no está dañada ni nada súper elegante para usarse en la sala de comedor o en la cocina esto otro que me regalaron es un pad que calienta en segundos esto es para los dolores déjame yo lo saco este es uno de los tamaños más grandes porque vienen esto los venden a veces en las farmacias pero este creo que lo compraron esto me lo regalaron esto lo compraron creo en amazon entonces es uno de los más grandecitos esto es súper bueno amigos para el dolor los dolores y mira tiene su cable su control y todo aquí para aprenderlo y para subirle la temperatura al calor también suavecito para las piernas para la espalda para el cuello y esto es de microfibra si yo lo encuentro se los dejo aquí en la tienda de amazon o si tú quieres porque estoy muy bueno tenerlo en la casa para cualquier dolor y mira trae su bolsita y todo para mantenerlo ahí guardado mira qué chévere para guardarlo y que no se le ve ahí esto también fue un regalo de mi cumpleaños miren unas babuchitas unas no sé cómo le llaman ustedes unas pantuflas están súper motocitas suave citas fusibaba de la marca fusibaba esto otro que quiero enseñarles me encantó yo me lo iba a comprar y mira me lo regalaron es para picar la cebolla los vegetales mira y lo bueno que cuando lo pica cae como un contenedorcito y ya uno después ya lo puede usar o separarlo en bolsitas y refrigerarlo congelarlo para toda la semana esto es una de las cosas que más me encantó porque esto es muy funcional en la cocina viene así este contenedor citó esta parte la ponen encima lo asegura y aquí lo corta así como en cuadritos pero trae diferentes cuchillas para cortarlas así como en rodajitas también este lo compraron por amazon creo que cuesta no me acuerdo bien si de 29 a 39 dólares yo se los dejo también aquí en mi tienda de amazon por si tú quieres ordenarlo porque esto sí vale la pena y yo tengo mi amiga que tiene esto mi hija lo tiene y es buenísimo esto otro es como una licuador cita portátil miren esto tan funcional entonces ustedes saben que los jugos muchas veces la el agua se separa de la pulpa entonces esto tú lo pones a cargar y ya te lo llevas en el carro para el gimnasio para la oficina y ya lo prendes aquí mira ahí está muy muy bueno esto está chéverísimo porque ustedes saben que los juguitos hay más rico cuando están bien batidos bueno esto otro es una decoración que me regalaron vea que dice love es en cerámica puede ponerle uno me imagino acá algo flores espigas algunas cositas pero me encantó así así solito en color blanco súper lindo esto próximo que les quiero enseñar es para el cuerpo son diferentes varis crop este de aquí es de coco café pero tiene aceites esenciales de vainilla y de coco el de acá es de turmeric y tiene miel y lavanda aceite de miel y lavanda y el de acá es de sal himalaya y tiene aceite de rosas y de coco mira esto es muy bueno para hacérselo uno aquí les voy a dar un tip súper rápido si a ustedes se les acaba esto no tienen no han podido ir a comprar hagan su propio scrub con azúcar y crema azúcar morena y crema la revuelven yo creo como en las mismas cantidades más o menos tú me tú miras a ver y tú te haces con eso todo en el cuerpo yo me lo hago una vez a la semana y eso es muy bueno porque las células muertas ya las puedes eliminar de tu piel y queda la piel lo más de suavecita y toda terza lo próximo que les voy a enseñar me lo regalaron pero quería enseñárselo yo se los enseñe en mi otro canal de blogs pero me ha encantado esto porque de verdad que para las personas que tenemos estrés yo creo que para todo el mundo si esto lo relaja uno mucho ya y tiene varias puntitas diferentes dependiendo yo creo que del área del cuerpo del dolor pero está riquísimo sobre todo en el cuello y en la espalda que uno ahí a veces está tan estresado o a veces tiene los músculos así tan tensos rico está esto esto también lo compraron por amazon quiero enseñarles esto que es como una taza portátil para llevarse uno en el carro vean y lo bueno es que está puedes echar algo frío algo caliente adentro y te mantiene frío te mantiene caliente y este me lo regalaron y le mandaron a hacer el logo de acá del canal mira qué lindo sabizante esto está bien bonito cuando le regalan a uno cositas así personalizadas uno las quiere más esto otro también me lo regalaron pero yo los he listo en la tienda y esto es un finito navideño y es de vela de vela real pero él tiene luz se le ponen baterías y tiene luz mira qué lindo yo tengo unos parecidos pero si son como de un acrílico este está muy lindo muy bonito parece así de verdad tiene como lo de la material de la vela pero es más duro más fuerte pues más resistente súper lindo vamos a seguir ahorita antes con la tienda china chanxil flower porque allí compré unas palmas voy a comprar unas cositas para el 31 los gorritos y todos que venden allá de fiesta y de navidad pero allá venden decoraciones pues para todo el año compré estas palmas mira qué lindas déjame que acá tengo una abierta compré cuatro de ellas mira son unas palmas en color dorado para ponérselas a un jarrón mira qué bello está esto a mí me encantaron por estas no me acuerdo bien cuánto pagué me parece que fueron 5.99 o 6.99 ahí mismo en la tienda china conseguí porque tienen ahora creo que es el 50 por ciento de descuento de todo lo de navidad entonces miren amigos estas lucecitas se están empezando a usar mucho en los árboles ellas cuestan como 8 99 y yo pagué 4 99 creo que fue entonces les voy a enseñar cómo alumbran y cómo son vean son así lo más de lindas que las puedes poner para el topper del árbol o si no en todo el árbol y lo mejor de esto es que si tú compras varias tú conectas una con la otra mira cada lucecita trae 2 4 8 8 palitos y se ven súper lindos los árboles con esto o si no para colgarlos en la casa alrededor de en el techo por ahí en cualquier parte están muy bonitos y ahí mismo también venden esto sí que ya los había visto vean estos son un poquito diferentes son más pequeños pero vean son un poquito más pequeños y ya tú los acomodas porque tienen como un alambre y vienen así en verde en rojo en amarillo y creo que vía azul ya tú lo abres como tú quieras para la parte del topper estos son estos sí yo ya los había visto en años pasados vean súper lindos también me compré dos de estos y de estos otros tres estos costaban 5 99 pagué como 3 99 creo que por ellos por cada uno me compré dos quiero enseñar unas cositas que conseguí en michael también después de navidad conseguí estos jarroncitos que costaban 16 99 pagué 5 dólares por ellos tenían el 70 pero a cuando uno está registrado con ellos entonces todavía se ahorra un poquito más uno mira qué lindos en color dorado y tienen aquí esto así como para cogerlo mira qué bellos están para decorar son dorados pero como un poquitito transparentes entonces me compré ahí dos de estos bueno en realidad los dos últimos que habían porque la gente estaba llevándose varias cosas ahí mismo en michael's compré estas guirnaldas compré cinco de ellas estas son de seis pies y es de la rama buena y está nevada tiene unos pinitos de piña estas cuestan 39 99 yo pagué 12 dólares por cada guirnalda de estas vale la pena yo he comprado varias cosas así en oferta y de verdad que aunque le toque a uno guardarla pero si se ahorra y vale la pena aún uno comprar porque si tienen buenas cosas que las ponen a muy buenos precios esto otro que les voy a enseñar es una colección para el cuidado de la piel vean número 7 se llama así entonces ustedes me han preguntado que crema su uso yo yo uso para humectante la roche posee esa es muy buena me la mandó el dermatólogo y yo no la cambio por nada me encanta pero la que son las 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 cremitas para acá el ser un retinol yo siempre cambio de marca me gusta cambiar entonces esta es una colección que trae para lavarse la cara un cleanser trae también la cremita esta es intensiva para la noche y esta otra es para el día también trae la mascarilla trae un serum pero es un corrector este también es como un serum y este es intensivo para también para las bolsas de los ojos y eso aquí la pestañina dice que alarga las las pestañas el volumen y este de acá es un primer este pequeñito es primer y este otro es para los ojos vean esta es una colección que me regalaron pero a mi me encanta yo aprovecho mucho todas estas cosas porque eso no se pongan a guardar cremita ni nada de eso usenla porque las cremas del maquillaje todo eso tiene una fecha como de vencimiento se dañan después de un tiempo si no los usas y no da el mismo resultado entonces usen todo lo que les regalan pongas en las cremas pongas en todo seguimos esto me lo regalaron me encantan a mi todos estos anuncios todas esas cositas para poner en las bandejas para decorar aquí dice but first coffee está súper lindo esto y esto blessed bendecido también me encantan para uno decorar esta es una tacita para el café pero esta es como en piedra muy muy bonita piedra y cerámica en la tienda big lads encontré un muñeco de nieve la cosa más hermosa yo lo había visto en navidad pero este cuesta 35 dólares yo pagué 12.99 13.99 por él mire mire qué bello está este de vidrio tiene un efecto cromado pero en color dorado mire qué lindo está lo único que a lo mejor el gorrito se lo pinte de negro no creo que se vea como bien dorado y dorado como de negro pero me pareció tan precioso muy delicado muy lindo esta es una velita me la regalaron ahora en navidad una velita con la fragancia a durazno a durazno y mango esta huele delicioso pero yo compré muchas de estas en big lads estas velitas son costositas ellas cuestan como unos 12 dólares más o menos pero estaban en especial a 3.99 esto fue después de navidad como el 29 que tenían ahí el descuento como el 70% creo que era vean muchachos esto huele delicioso yo compré varias de estas porque las regalé para el 31 en los jueguitos y entonces una de estas de mi hija y me quedé yo con esas otras dos bueno ya vamos a terminar rapidito y les quiero mostrar unas cositas de la tienda del dólar trim que voy a hacer como unas decoraciones entonces vea compré esto qué lindo esta es una maderita en forma de casa y dice que hogar es donde estoy contigo súper lindo muy romántico esto también me pareció muy precioso es un platico en pasta esto es como un plástico y tiene como un glitter adentro un brillante en color rojo plateado y rosado en forma de corazón también compré esto no son stickers son de estos que son como unas gomitas que se pegan en el vidrio mira que lindas también es en esos mismos colores y voy a hacer una manualidad y compré esto ahí mismo en la tienda del dólar tri están vendiendo estos aros entonces tengo una idea para hacerles ahora pronto de las primeras cositas aunque quiero decorar mi cuarto para poderlo disfrutar lo voy a decorar un poquitito así como de san valentín para poder disfrutarlo este mes y el otro mes porque ya saben que se pasa rápido también compré estas botellas las están vendiendo ahí en la tienda del dólar yo había comprado también cuatro de estas para unos candelabros que hicimos para fin de año yo creo que ya me regalaron otras cositas amigos pero ya las destapé ya las estoy usando así es de que nada amigos siempre comparto aquí con mucho cariño no fueron cosas así como tan elegantes como tan caras como tan pero ya saben que me gusta compartirles de todas maneras síganme por instagram que allí les comparto también todos los días alguna cosita recuerden que también les voy a estar haciendo los rinconcitos decorados manualidades tantas cosas que tengo en mente así que síganme también por acá suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que te avise siempre cuando estoy sacando todos los vídeos cada semana así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo si Dios quiere en un próximo vídeo chao ¡Gracias!